Para qué me dices que lo sientes, que lo pensaste mejor y vas a volver, tú siempre ¿Te arrepientes? ¿Para qué? Me dices que me quieres, si lo negaste mil veces y me quedé Eres pedazos por ti, dime ¿Para qué? Me dices que ya no te vas, que nunca más te dejarás Después de lo que me hiciste sufrir, no es justo que tú quieras regresar, si yo me había olvidado de ti ¿Para qué? Me dices que lo piense, que la costumbre no me va a dejar romper Yo estaré contigo siempre ¿Para qué? Te engañas y pretendes que se me olvide lo intenso de perseguir Con esta vida sin ti, dime ¿Para qué? Me dices que ya no te vas, que nunca más te dejarás Después de lo que me hiciste sufrir, no es justo que tú quieras regresar, si yo me había olvidado de ti Me dices que ya no te vas, que nunca más te dejarás Después de lo que me hiciste sufrir, no es justo que tú quieras regresar, si yo me había olvidado de ti ¿Quieres regresar? Dime para qué, si ya no es igual, si ya te olvidé Si te quedas, lo sé, no te perdonaré ¿Para qué? Dime para qué Me dices que ya no te vas, que nunca más te dejarás Después de lo que me hiciste sufrir, no es justo que tú quieras regresar, si yo me había olvidado de ti Me dices que ya no te vas, que nunca más te dejarás Después de lo que me hiciste sufrir, no es justo que tú quieras regresar, si yo me había olvidado de ti Me dices que ya no te vas, que nunca más te dejarás, después de lo que me dices sufrir, no es culpa, no es culpa de ti. Diga, me había olvidado, me había olvidado, me había olvidado de ti. Yo me amaba, vivía como un ángel Me trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía en tus mentiras y tú creías a mi espalda Y robabas un mejor ladrón Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi cambio me detenia, solo la compusa, mi higiene de desilusión El dolor, que le pensé al pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe El fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil Terminar, regresar, nada es desgrable Y yo rompo el vicio aquí Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción me detenia, sola, compusa y llena de desilusión El dolor, que le pensé al pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor No hay nada que decir, ya no tienes que mentir Trágate tu vil traición, ya me voy No existe un perdón, no existimos tú y yo No aguanto tu actitud, yo me voy Lo que ves es lo que soy Lo que ves ya se marchó Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción me detenia, sola, compusa y llena de desilusión El dolor, que le pensé al pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás